Un llamado a todas las actividades de fin de año, a que tengan esa mirada ecológica. Me tocó hace un par de semanas, Eduardo, ir a un seminario que obviamente tenía relación con la sustentabilidad. Yo iba como charlista y me entregan una credencial de plástico. Entonces, estoy y decís, no, es no entender que la sustentabilidad es un ciclo, es completo. En toda la operación yo tengo que fijar y poner el ojo. Así que una invitación también a todos quienes están produciendo eventos y actividades de cara a fin de año que lo hagan mucho más eco y más sustentable. Bueno, reciclaje, reciclaje, reciclaje es una palabra que usted ha escuchado muchas veces. Pero ¿por qué nosotros hablamos del reciclaje? Porque hay iniciativas en torno a ello. Pero hableme un poquito más de qué significa esto de reciclar. ¿Qué representa para la sociedad también el reciclar? Bueno, la verdad, Eduardo, es que la palabra reciclaje, que ha estado muy de moda y muy en boga el último tiempo, es importante entender que el reciclaje ya es la última acción que yo debo hacer como ciudadano. El reciclaje no es la solución a la problemática actual que tiene el planeta, sino que es una consecuencia que es la última puerta que yo tengo que tocar luego de haberme hecho las preguntas que hemos conversado acá en el estudio. ¿Cómo estoy consumiendo? ¿Estoy consumiendo solamente lo que necesito? ¿O estoy comprando más de la cuenta? Etcétera. Temas que ya hemos abordado. Hoy día una de las cifras dice que cada chileno, o sea, usted en su casa, yo en la mía y usted también, producimos al menos un 1.1 kilo de basura diario. Más de un kilo de basura. Más de un kilo de basura. Incluso hablan de un kilo y medio. De esa basura tenemos distintos tipos de basura. Tenemos basura orgánica, por ejemplo, la cáscara de plátano. Se quemó el nombre basura, acuérdense lo que hemos dicho acá. Sí, los residuos orgánicos. La naturaleza no genera basura. Exacto. Entonces, la cáscara de plátano, la cáscara de la naranja. Pero, ¿qué pasa con el envase del yogur, por ejemplo? Ese es otro tipo de basura. Y es ahí donde también muchos municipios han puesto el ojo y nos han invitado efectivamente a comenzar a separar nuestros residuos y nuestra basura. El 80% de las personas, perdón, el 80% de las personas no hace nada de reciclaje. Nada. Nada. Y el 20% de ese universo, el 20% quizás, ¿cuánto no lo están haciendo de la manera más adecuada? Por eso es importante el invitado que trajiste esta noche. Sí. Bueno, hoy día hicimos una nota con nuestro invitado también. Entonces, ¿pasamos al invitado al tiro o vamos a ir a la nota? ¿Qué te apetece? Yo creo que sería bueno ir al invitado luego con él y presentarla. Fantástico. Entonces, te lo presento inmediatamente. El es Matías Bravo Omegna. Él es socio fundador de Carubac. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás, Matías? Hola, Augusta. ¿Cómo estás, Teba? Hola, Cata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer tenerte. Yo, Matías, ya lo conozco. Ha estado en mi casa. Así es. Y él es un impulsor, Eduardo, justamente de Carubac, que lo tenemos ahí. Y sería bueno partir contando qué es Carubac. Carubac es una empresa que se dedica al reciclaje de residuos orgánicos. Perfecto. Tanto en hogares como en empresas. ¿Ya? Básicamente. Tenemos planes, membresías mensuales, donde retiramos los restos de fruta, verdura, etcétera, de las casas una vez a la semana. Y cada tres meses le devolvemos el abono que se hizo con estos residuos. Ah, en el fondo ustedes como que llevan todo el proceso de compostaje fuera de la puerta y luego, claro, como que lo externalizan. Claro. Ayudamos a la gente que no tiene tiempo o espacio para hacerlo en su propia casa. Exactamente. Bueno. Mira, antes de que entremos en detalle con todo esto que está acá y no se desconecten de nosotros porque va a aprender hoy día usted a hacer esto en su casa, los invito a ver qué es lo que pasó en mi casa con Matías, donde me fue a enseñar, Eduardo, cómo comenzar a hacer este proceso Carubac. ¿Cómo están? Me pillaron acá nuevamente en la cocina, un lugar en donde pasan muchas cosas en todas las casas chilenas y cosas que pueden transformarse en esos grandes ecogestos que hoy día el planeta necesita. Los residuos orgánicos, que son todos ellos los que producimos cuando ocupamos verduras, frutas, huevos, etcétera, están en todas las casas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Es la típica pregunta que me hacen ustedes a través de las redes sociales y también en el programa. Y les quiero contar un súper dato. Ese dato se llama Carubac porque ustedes, cuando ya tengan los residuos como estos que están acá, que son todos orgánicos, pueden tener, al igual que yo en mi cocina, su Carubac, que es esto que está acá, en donde ustedes pueden echar todos los residuos orgánicos, como los que yo tenía aquí recién, en su Carubac, que además aquí muy amablemente les recuerda qué cosas sí podemos echar y qué cosas no podemos usar y echar, cuáles son orgánicos y cuáles no. Y tú tienes esta Carubac en tu cocina y ellos mismos se encargan de venir a retirarlo. Esta es precisamente la bolsa que ellos se llevan porque el Carubac te lo dejan en tu casa para los próximos residuos orgánicos y ellos retiran solamente la bolsa. Una bolsa que obviamente también es biodegradable, hecha en base a maíz y que también se biodegrada para transformar estos residuos orgánicos en abono para tus propias plantas. Un súper ecodato que también te quería comentar para que ojalá lo puedas implementar en tu día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!